Esto es Garabanchel en Madrid. Muy bien, señores. Vamos a empezar entonces a caminar y a opinar en este residencial barrio madrileño de Garabanchel. Miren, esto es para el tema de los correos. Yo no sé cuál será la diferencia. En algunos es amarillo, en otros es azul. No sé cuál será la diferencia, porque me parece que para que la gente lo identifique tendría que ser siempre el mismo. No sé, no sabía yo decir. Vamos a ir caminando. Hay loros, pero por cientos, lo cual me llama muchísimo la atención. Loros me refiero a animales. No sé si los llegan a escuchar. Yo tenía entendido que en Europa los loros no existían. Yo tenía entendido que los loros es un tema del hemisferio sur. Ahora, ¿habrán llegado en los hombros de los piratas y después se quedaron y se reproducieron y se convirtieron en una peste? No lo sé. Eso sí no lo sé. Porque veo por todas partes. Pese en el sentido de que haya más cantidad de la que naturalmente habría. Mira, acá está el primer restaurancito latinoamericano. Que esto es, por supuesto que, por más que no diga de dónde, sabemos que es Colombia. Porque todo latinoamericano ya es capaz de identificar las tres banderas que son parecidas. Ecuador, usted sabe que es cuando tiene el escudo. Y Venezuela, cuando tiene las estrellas. Y cuando no tiene ni escudo ni estrellas, es Colombia, señores. Eso es latinoamericanidad básica. Uno, nivel uno. ¿No? Para identificar las banderas. Vamos a ver. Vamos avanzando. Bueno, yo no sé si esto es un proyecto público o, mejor dicho, si fue un proyecto público o privado. No, no lo sabría decir. Pero, por supuesto, se ve todo muy parejo. A eso me refiero, ¿no? A eso me refiero. Algo que me llama la atención en España. Sí hay mucho verde, hay muchos árboles, muchas plantas. Sobre todo esta zona está llena de bosques y plantas. Pero el jardín siempre es así, seco. ¿Qué será, no? No sé. Se me ocurre que es una regla como que de la municipalidad. No sé. No sé. Pero lo veo así. Y harta pinturita también por todas partes. Hoy es domingo y mire usted qué curioso. Yo me vine y dije, voy a grabar a Luce y Carabanchel día domingo. Para que haya mucha gente. Pero parece que la gente está descansando en sus casas. O, como primer mundo, están disfrutando de algún lugar comercial, algún restaurante o algún lugar público. Puede ser. Yo no sé. Mira, tú, usted, todos los parques los hacen para personas de movilidad diferente. Acá en Europa eso es una ley. O sea, por ley, digamos. Pero cumplen la ley. Muchísimo tiempo, ¿ah? Lo cual es algo súper chévere. Mira la cantidad de chelas de anoche. Aquí en España acostumbran mucho chupar en los parques, como decimos en el Perú. Bastante acostumbran. Y en todas partes, al menos en Madrid. ¿No? Acostumbran salir, tomar, juntarte los amigos en los parques. Que es una costumbre que lamentablemente, por ejemplo, en mi ciudad ya no existe. Porque la policía viene, te jode, que no puedes. Una serie de esas cosas. Entonces, supongo que algunos habrán hecho desmanes, ¿no? Algunos habrán hecho cosas, pero en general es, este, es chévere. A mí me encanta. Yo, a veces que lo he hecho, me parece que es una maravilla. Pero claro, uno se porta bien. Hay gente que se porta mal. Pero eso me revienta cuando justos tienen que pagar por pecadores. Hoy día ha sido día de limpieza. De ropa. Ropa colgada por todas partes. Como en Italia. Es verano, pues es verano. Sería una locura. A mí me parece que sería una locura utilizar tu secadora cuando tienes estas posibilidades, ¿no? Por un tema energético. Por un tema económico. ¿No? O sea, me parece, me parece que es lo prudente, lo civilizado, hacer eso. Vamos a ver, acá hay un negocito. Un don amable, dice. Mira usted. Ahí está, Joby. Pescadería está cerrada. ¿No? Ahí está, don amable. Dice raciones. Pincho moruno, mira tú. Angelitas de pollo. Pingers de pollo. Ve, ya está en inglés agregado. Entrando a México. A España. Antes yo me acuerdo que el inglés era acá, pero la gente, uy, no le gustaba el inglés. Pero ahora ya está entrando de a poquitos. Eso es, por supuesto, como bien sabemos, gracias a la comunidad europea. Está bonito, ¿no? Mira, a veces hay un caravista que se nota que está adrede, ¿no? Se ha puesto, no es que esté mal, ¿no? Uno es que está dejado así, como en otras partes que yo conozco, que no voy a decir. Pero no, se ve así. Como más, este, industrial. Acá hay otro diferente. Mirad, por todos lados hay subidas, bajadas, rampas. Todo, todo hay acá. ¿Eso saben qué, señores? Impuestos. Y en todos los basureros hay cenicero, ¿no? Todo. Basureros, este es el de Madrid, este es el escudo de Madrid. Hay, pero por todas partes. Y hay personal que se dedica a recogerlo. Que es, por supuesto, pagado con los impuestos, ¿no? Entonces, digamos que genera algún tipo de sueldo, ¿no? Ahí me parece que el Estado es la función mínima que tiene que hacer, ¿no? El darle mejor. El Estado, vamos a decir así, la municipalidad de cada distrito, ¿no? Ahí están los grandes contenedores de basura. Y hay algo que me llama la atención sobre, no en esta época en Madrid. Y mi compañero de cuarto, que es este español, también me lo ha dicho, ¿no? Que hay exceso de basura. O no hay recojo a tiempo de basura. Yo creo que es el segundo, ¿no? Yo creo que es el segundo. Porque si hay un orden, hay un tiempo de recojo. Parece que está pasando algo en Madrid en estos días, o en estos meses, y no hay tanto recojo. Mira, acá está todo separado. Esto lo tiene que hacer usted. Esto ya no es la municipalidad. Cumple en dejarle, para que usted vote al orgánico, para que usted vote a la basura en general. Esa es la basura en general. Y acá, para que vote usted probablemente en bases de plástico, de vidrio y cosas por el estilo. Para que después sea más fácil para quienes se encargan de utilizar la basura. Lo que usted vota sirve. No es que sea un enemigo. No, no, no. Hay que saber cómo verlo. Y se puede utilizar para mejor. Pero para eso, se necesita de su trabajo y tiene que usted separarlo para que sea el trabajo más. Porque si usted va a poner todo en una bolsa, como normalmente se acostumbraba a hacer. Cuando vivíamos pocos en el mundo, sí, chévere, no hay ningún problema. Pero ahora ya no se puede. Porque somos mucha gente. ¿No? Y hay que ser conscientes de eso. Eso es algo que, por ahora al menos en mi país, corresponde a un par de distritos y dos. Y como que lo hacen en un momento y después ya no. Como que es más propaganda política. ¿No? Pero no es tanto una acción. Y entonces, pues, explicaciones. Tengo entendido que aquí en España no son muy afanosos que digamos por el tema de la recolección de basura. ¿No? Por ejemplo. ¿No? Parece que todavía tienen malas costumbres o son cochinos. Entonces tiran la basura y jode el vecindario. ¿No? Qué curioso. Mira todo eso de ahí justo en el momento indicado. ¿No? Y mira un montón, ¿eh? Qué loca la gente. ¿Cómo? ¿No sale en Europa? No, esa onda. ¿No? Qué curioso. Pura chela también. Puro, puro, puro chelero. A ver. Vamos a ir avanzando por acá. Ah, ve, todo está seco. ¿Qué será? ¿Será el verano? Pues, no, pero estamos empezando el otoño. Pero se ve que está un poquito abandonadito esto, ¿eh? Esto está un poquito abandonadito. ¿No? Esto es abandono, pues, ¿no? Porque mira, ahí vive gente, entra y sale. O no, no. Esto es en la parte de atrás. Pero igual, pues, chochera. Pero bueno. Muy bien, señores. Entonces, ahora vamos a seguir caminando. Redipso, inmobiliarias. Calvos. Ay, peluquería, calvos. Alucina quería que era una peluquería. No, era cervecería. Alucina. Una persona que se pide calvo querrá ser peluquero. Ay, qué chistetón. Tome, ahí hay más loritos. Loritos a forra. A ver si funciona el agua. Sí funciona el agua de Madrid. Dicen que es una de las mejores del mundo. Y yo lo estoy corroborando todos los días. Yo estoy feliz de tomar agua en una de las ciudades que tiene el mejor agua del mundo. Vamos a cruzar. Ahí está en verde. En verde. Ahí está. Casi un poquito más modernas las construcciones. ¿No? Acá deben haber unas iglesias. Ah, mira, la cafetería calvo da para los dos lados. Acá hay una iglesia que es inspirada en esa cúpula, este tipo, estilo Madrid. Aquí en Madrid son así las cúpulas. En todas partes. Pero este edificio es el más moderno, ¿no? Que de esa época. Ahí hay otros edificios. Uno da la sensación como que fuera todo siendo la Unión Soviética en Madrid. Un poquito. Todos los edificios parejos, parecidos. Pero no, no es. Si usted observa con mayor detenimiento, se da cuenta de que no lo es. Que no es un tema, este, digamos, donde han querido hacer todo parecido, ¿no? Ahí está parte de la libertad. Malentendida por las personas. ¿No? Porque no saben que a ellos les gusta pintar todo lo que quieran, su libertad. Pero después lo van a ver otras personas. Y ahí están las casitas. Mira, todos los que menos le han hecho sus terracitas, sus plantitas. Está bonito, ¿no? Eso no vas a ver en Unión Soviética. En Unión Soviética vas a ver todo más parejito aún. No, en España es una cosa, es un caso muy diferente, ¿no? A Unión Soviética, por supuesto. Han tenido sus gobiernos socialistas, claro que sí, pero no te olvides tú. Jamás se olviden de que es una monarquía. ¡Ay, casi me caigo! Joaquín Turina, Bar Vegas, cafetería. No, mira las ropas. Este es por la muerte de la señora que ha fallecido hace poco. Ah, no, 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 es una sábana. Cidrería mania. Bar Cidrería. Ahí está, pues, así las sidras sí las sirven para que se oxigene. Cidras de manzana. Y aquí en España está un tema. Es decir, yo he probado, me gustan mucho las sidras. Pero me gustaría volver a tomar. Hay todo un tema ahí con las sidras. Acá están construyendo un edificio nuevo, pero parece que quedó ahí entremedio. No, ahí quedó como de construcción. Habrá tenido problemas, ¿cómo habrá sido? Ahí dice, reforma de locales. ¡Ay, hay un asunto! No más guerras, dice ahí. ¿Qué será eso? No más guerras. Algún centro cultural. A ver, vamos a ver qué curiosidad me da. Psicomostricidad relaciona aprender a ser igual. No existe una actividad igual. No al Mundial de la Vergüenza. ¡Ay, mira tú! ¡Oh, mira tú! No al Mundial de la Vergüenza. Ah, bueno, es bueno. Hay todo un tema ahí, pues. Más de 100 muertos por partido. No hay un... Es bueno. Así se le explica. La especie humana es así, ¿no? Así es. Pero después no se preocupe. Puede 5.000 años o 2.000 años o 1.000 años. Va a ser una maravilla del mundo. Todo lo que es así en su momento. Así es, lamentablemente. El ser humano es así. Pero bueno, no sé. Ese tema de... Lo que pasa es que los derechos humanos en Qatar... Y por el... Por, con o sin Mundial es la misma vaina. La misma vaina. El Mundial no tiene nada que ver. Nada que ver. Mira este carro. Me he hecho acordar a este... ¿Cómo se llama esto? A Normal Mexican Guy. Claro que sí. Tiene su carro así igualito. Bueno, no el modelo, pero el color. Muy parecido. Y mira acá, en la calle. La ropa. Mira tú, la cuelgan. Ahí nadie se la lleva. Mira qué curioso. Le pregunté al caballero. Mira tú, ahí está la ropa. Unas buenas toallas todavía tiene. Mira su ropa. Nadie se la lleva. Ahí te das cuenta que es un barrio tranquilo. ¿No? Un barrio con gente que no está interesada... en aprovecharse del vecino ni de otras personas. Mira toda su ropa interior. Todo ahí. Mira bien puesto. Mira tú. Wow. Estamos en pleno centro del lugar. Mira tú. Calle de ropa. No me la cae para que venga la próxima semana y se lleve la ropa. No, yo creo que no hay que verlo. No, simplemente es costumbre. La gente no agarra lo que no les... De ellos, pues. No agarra lo ajeno. ¿Qué cosa es esto? Una carpa. Mira tú. Claro. Claro. Es una carpa. Se han ido al campamento. Y claro. Ahí está. Mira tú. Qué curioso. ¿No? Qué curioso. Eso a mí me llamó mucho la atención en Italia. En Italia era muy... En Venecia, compadre. En Venecia que es una vaina que puta. Está lleno de gente turista. Acá estamos en una zona pues lejísima. Estamos a cinco o seis kilómetros del centro. ¿No? Esto se olvida. De cambio, muy poca gente viene. Es de local nada más. Pero en Venecia, que hay gente de todas partes del mundo, así la gente en su... Las partes urbanas, ¿no? Así tú ves la ropa ahí está en ahí. De hace nada. Qué loca, ¿no? Está que en Lima, carajo, no puedo dejar ni un lapicero, ni un dedalón. Que la gente se lo lleva. Qué horror. Qué feo eso. Qué feo eso. Esperemos que algún día cambie esa vaina. Porque ese es un mal punto de arranque, ¿no? Una sociedad que se roba entre ellas. Que se jode entre ellas. Es muy mal punto. Ahí está Salesianos, carabanchero. Digo que carabanchero. Carabanchero es un colegio religioso, ¿no? Es el privado, por supuesto. Pero bueno, religioso, ¿no? Es como todos los colegios religiosos... Bueno, en realidad, la verdad es que los colegios religiosos están abiertos al mercado, ¿no? Si un colegio religioso queda en una zona cara, el colegio es caro. Si un colegio religioso queda en una zona económica, es más barato, es más económico. ¿No? Esa es una realidad. Aprendieron los señores religiosos el libre mercado. Ahí está. Mira, acá hay un jardincito japonés. ¿No? Muy bien, vamos a seguir andando. Yo continúo caminando y opinando en Carabanchel, Madrid. Miren qué chévere esto que está acá. Dice, una ruta saludable. Está marcado, estamos... Esto es el Carabanchel, ¿no? Pero es un tema... Bueno, ahí te van explicando un poquito de cosas, cuántas calorías consume, esto... Información para caminantes. Pero esto es un tema europeo. Miren usted. Se llama Walking People. Proyecto WAP. Gente que camine. Es un tema de la Comunidad Europea. Hacer de que la gente camine más en su ciudad. Y aquí está el mapa. Esto que está aquí es solo Carabanchel. Pero aquí tiene usted de todo Madrid. Y hay unas, mira, tan grandes como que de estos barrios, mira, de parte de Chamartín, de Tuán, Chamberí, al centro. Puedes ir caminando. Miren usted, qué curioso. Esto es por un tema deportivo, ¿no? No por transporte. Por comunicación. Qué bueno, ¿no? Qué chévere. Walking People. Yo ahora veo en diferentes partes de España que hay más inglés. Están utilizando más inglés. Qué bien, qué bien que le ha hecho a España entrar a la Comunidad Europea. Muy bien. Porque antes, yo me acuerdo, hace mucho, ¿sabes? 25 años, 30 años que viene la primera vez a España. Era como que si tú decías una palabra en inglés, era como que la gente poco a veces persinaba. ¿Cómo vas a hablar? No. Porque, claro, todavía estaban con algunos con mentalidad medieval. Donde sí tuvieron problemas. Pero ahora no. El comercio une a los países. Que viva la Comunidad Europea. Y que viva pronto, que nazca pronto, una comunidad latinoamericana. Nosotros continuamos. Muy bien, entonces ahí seguimos andando. La mayor cantidad de negocios está cerrado, pero así cerrado, ¿ah? Cerrado total. ¿No? Qué curioso. Bueno, yo no conozco las costumbres, pues, españolas, ¿no? La gente como que descansa. No sé si es que han descansado en su casa o han salido y han ido a otras zonas. Lo que vemos aquí son principalmente comercios del día a día, ¿no? No del fin de semana, ¿no? Son automotriz, tabacos, ¿no? Una peluquería, hay una juguetería. Son cosas estéticas, dental, ¿no? Son cosas del día a día y que hoy día probablemente tienen feriado, ¿no? O sea, libre. Porque, claro, nadie los ocupa, nadie los usa. Y la gente sospecha saldrá a comer, a restaurantes o saldrán por el día. Acá el transporte en Madrid, después, olvídate. Hay todo lo que te puedas imaginar para transportarte. Tren, metro, tren de cercanías, tren de mediana distancia. Hay pero de todo, de todo, de todo, de todo. Con un lujo, con una comodidad, más que lujo, ¿ah? Con una comodidad futurista. Para mí, como limeño, es como que yo me quedo sin mierda. ¡Guau! Y les voy a confesar que no existe día, no existe momento en que yo he entrado a un transporte público aquí en Madrid y no diga malditos políticos conchas madres de Lima que nos tienen en el abandono. No hay día, no hay día que no haga eso. Y aquí tenemos a un colegio, mira, el colegio se llama República Dominicana. No sabía decir si es del Estado o es un colegio privado, dice que es un colegio del Estado, ¿no? No creo que un colegio privado ponga nombre de un país latinoamericano. Colegio de Educación Infantil y Primaria República Dominicana, claro. Dicen algo del Estado, ¿no? Un colegio muy grande, muy bonito, muy bien puesto. Y ahora vamos a ver la presencia mexicana en el mundo. No, no dominos. Bimbo. Mira usted, Bimbo. Bimbo es una marca mexicana de todo lo que es panes y estáper así en todas partes del mundo. Presente, Bimbo.españa. Pero ya bien sabemos nosotros que es de México. Ahí está. Y acá veíamos un poquito ya, esto vendría a ser como el... Hay hoy un negocio abierto, qué bueno. Hoy les voy a mostrar los parques que están bien bonitos. Si usted ve en el mapa, en Google Maps, o un mapa de esta zona, ve que hay lleno de bosques, lleno de parques gigantes. Todo absolutamente. Mira las boutiques antiguas, ¿no? Qué curioso. Las boutiques antiguas. Todavía tienen negocio, por supuesto. Esta venía a ser, creo yo, como en la parte del centro que sí está abierto. Mira, hay unos... Acá le llaman bollos. A todo lo que es pastelería, ¿no? Esta, por supuesto, es la palmerita, es la magdalena, qué sé yo, ¿no? Cada uno tiene su nombre. Diferente. Allá al frente hay una juguetería... No juguetería, una frutería, perdón. Acá vamos a ver otra, a ver cómo le gusta la pintada de estas patas. Están las bodeguitas que están abiertas. Las bodeguitas todas de madera. Todavía con el tema del... ¿Cómo se llama eso? Del COVID. Ahí están los buenos buses, el buen transporte. No les dije yo que el transporte es de primera. Mira, no hay un solo bus antiguo. Así es el bus que bota humo. Eso no, eso no existe acá. Está prohibido por ley. Y no lo... Y hay como el transporte es público, pues es burocrático, en la forma de... Supongo que tenga sido bastante burocrático, pero funciona. Mira, ahí está. Sueño Natura. Ahí está. Mira las chirimoyas. Ustedes saben que el chirimoy es una fruta de Sudamérica, ¿no? Pero este... Que significa fruta fría en quechua. Pero aquí en España producen más chirimoy ahora que en Sudamérica. Yo lo leí en un retículo en algún momento. Y yo decía, pero qué raro comer... Yo todavía no las he probado, ¿eh? Que tiene un color más opaco, diferente. No las he probado todavía. Pero ya las probaré en su momento. Mira, las uvas están buenazas. Hasta ahora voy comiendo uva en dos países. Portugal y España. Y los dos exactamente igual de buenazas. Nunca he comido una uva así ácida ni nada. Súper, súper ricos. Ahí están las inmobiliarias. Sí me acuerdo de Monchi en cada inmobiliaria. Mira, estas, este, antiguas, ¿no? Las tiendas antes. Qué loco. Productos antiguos que vendían antes la gente, pues. Y ahora comprarán también mucha gente. ¿No? Esas tiendas se llamaban de pasamenería, de regalitos. De regalitos. Ahí está. Bueno, estas cosas no son tan antiguas. Esto se usa siempre. ¿No? Ahí está. Vamos a ir avanzando en los autos. Autoescuela. Ahí hay un restaurante, a ver, está haciendo la gente cola. Para comer pollo. Hoy paella. Y pael. Ahí están las zapatillas. ¿No? Todo tipo de negocios. También de tiendas. Y vamos a seguir avanzando ya. Opticas Boom Manufacturing. Low Cost. Barbershop. Todo esto está cerrado. Ahí está Díaz Market. Este es un supermercado barato. Ese día me hace acordar en México al bueno, bonito y barato. Salón de juego. Hay varias partes, ¿eh? Acá hay casino. Pero todo el casino es así cerrado. Casi no permite mucha publicidad. Pero bastante. Veo casino yo. Veo como quinto, sexto casino que veo en Madrid. A ver, vamos a ir avanzando un poquito más para acá. Mira, acá están los restaurancitos que ponen. Mira, menú subretido. Mira, qué caro. 17 euros el menú. Mano. Arroz meloso de sepia. La sepia es como una especie de calamar, una vaina así. Revuelto de ojetes. ¿Cómo que de ojetes? No, menú. Revuelto a jete. Ah, no sé qué será. Calamares, gambas. Claro, romana. Tópico. Comían totalmente española. Pero mira, 17 euros. Qué caro. No me parece tan barato. Si en el centro vale 12. Pero debe ser quizás este, no sé. Por los ingredientes también, ¿no? Hay autoservicio. Ahí están las frutas a forro. De temporada. Harta fruta se consume aquí en España. Bastante frutas. Muchas locales, muchas importadas. Hay bastante asunto con la fruta. Hay mucha frutería, veo yo. ¿No? Que venden exclusivamente frutas. Es que yo creo que hay esas fruterías y los supermercados. Ya no hay mercados. Hay mercados itinerantes. Como que una vez a la semana. Una cosa así. Pero así ya mercados fijos. Fijos creo que no hay. Acá me da la música. ¿De dónde son ellos? Las voces que interpretaban los grandes éxitos. ¿Esto es música española o de dónde? Porque esto es un marco. Se tenía entendido que es mucho latino también. O sea, mucho americano, vamos a decir así. Porque latinos son todos. Somos todos. Latino viene de los países que hablan idiomas romances. Arroz de bogavante. Mira el tipo de mía española. Pulpo a la gallega. Zamburiñas. Mira, como las conchitas a la parmezana le dicen zamburiñas. Qué loco. Huevos rotos con jamón ibérico. Mira tú, calamares a la romana. Gamba blanca. La tortilla española, que es una maravilla. Mira, este es este, la lotería. Venden de la lotería. Son puestos especiales el tema de la lotería. Que venden única y exclusivamente lotería. Acá hay bastante ganas de ganar. Bueno, yo creo que todo el mundo tiene ganas de ganarse la lotería. Pero hay mucha gente que juega la lotería. Bastante. Y están bien organizados y todo. Acá hay una bodeguilla de vinos. El sol está jodiendo un poquito. Ahí está el amarillo. ¿Por qué lo pintan tan bien eso? Qué pesada la gente. Acá también mira cómo pintan hoy. Qué loco. Qué afán de estar pintando. Ya es un vergel. Ya es un chongo nomás. A ver, vamos a ver. Yo voy a ir avanzando un poquito por acá. Ahí está. Se puede cruzar. Mira, la gente deja todo ordenadito, pero no pintan. Todo bonito, pero pintan. Yo no sé por qué pintan. A ver, vamos a ver. A ver, alguna explicación habrá. Algo hay ahí. Acá hay una bonita esquina. Y dice horno de pan grosela. O grosella. Es una pastelería. Mira que vende cositas ricas. Ahí está. Ahí está. Tiene también buena variedad de productos. Claro que sí. Hola. A ver, vamos a ir por acá. Vamos al frente. Pero nosotros continuamos. Muy bien, entonces ahora seguimos caminando. Ya en la última parte de este video. Vamos a mostrarle que hay un pequeño parquecito. Donde hay una serie de negocios. ¿No? Donde hay gente local. Parece que había un partido de fútbol. Porque hay gente que veo ahí con unos polos de algún equipo que yo no conozco. Ahí está. Y hay un tema de... Estos son restaurantes, pero mira, qué lejos, ¿no? Ahí está. Bar Horreo de Valmayor. Ciderería. Mira tú, Asturiana. Claro, entonces tiene su restaurante ahí. Y tiene las mesas acá, se sienta la gente. Y chévere. ¿No? Está bueno. Ocupan un parque público, pero lo ocupa el restaurante. ¿Está bien? Y yo creo que es por eso que cuando tú vas a un restaurante, es un precio en el restaurante y otro precio en el... Afuera. Comer afuera, sí. He visto como que uno o dos euros más seguro que un impuesto que pagan a la municipalidad. Bueno, en este caso lo tienen bonito el parque. Lo tienen puesto. ¿Está bien? Se utiliza para doble propósito. ¿No? Para comer al aire libre. Y mira qué curioso esto acá que han puesto para los árboles. ¿Qué será? No se me ocurre. Que pongan madera ahí. Para reforzarlo. No lo sé. Quizás hicieron algún trabajo acá y después quedó un poquito movida la tierra. No sé. No sé por qué será. Pero algo de eso debe ser. Nunca lo he visto. En mi vida he visto yo que pongan planchas así de madera. Definitivamente no es para... Es para algo de estructura, ¿no? No de bichos. Porque por lo general se pinta para que los bichos no trepen y no jodan las plantas. Para que las plantas puedan durar más. Porque si no, sería como la selva. Y eso no queremos. Queremos civilización inclusive para los árboles. Y esto debe ser algo que tenga que ver con la estructura. Muy bien, señores. Vamos a ir avanzando por acá. Yo creí que acá iba a terminar todo. Pero no mire usted qué bonito lo que acabo de ver por ahí. Hay una cúpula. San Pedro Apóstol. También era una iglesia. Esto como que bajaditas y subidas también, ¿eh? Este es el Banco de Santander. Esto es de acá del norte de España. Y mira acá. Vamos a ver acá una iglesia. Ahí están reparaciones. El Banco de Santander. Seguro que pronto. Calle Frambuesa se llama esto. Mira, acá también están reparaciones. Están arreglando. Y vamos a salir por acá para ver otro barrio. Otra parte del barrio, perdón. Todavía qué bonito que hay impuestos. Esto está como que una área nueva. No sé, como que en construcción. En reparaciones. Calle de la Frambuesa. Ay, creo que acá terminamos esto. Viste en un lugar súper original. Todos en reparaciones. En España yo siempre veo esas cosas así. Remodelan, arreglan, reparan. Porque, claro, las autoridades cumplen. Esta es la iglesia. Antigua. En esos momentos más un español debe estar diciendo. Puta, ¿cómo seré en Sudamérica? Para decir que los españoles, los políticos españoles cumplen. ¿Cómo seré en Sudamérica? Sí, señores. Nosotros estamos en la era ungabunga en Latinoamérica. Sobre todo en política. ¿Y saben cuál de los peores países está? Ese gran imperio que tenían ustedes en Perú. Y ese gran imperio que hubo antes de los incas. Ese es el que está peor de todos ahora. ¿Cuál Haití? El primer país que se liberó. Y el país que está más jodido. Así, así está. Así está. Muy bien, señores. Entonces, ahora sí me despido. Diciendo lo que les digo en todos los videos. Nos vemos en un siguiente video. Adiós.